candidaturas en los partidos. Cuando yo fui candidato a presidente municipal, lo quisieron hacer conmigo, ¿eh? Este no es un mal de Morena, este es un mal del sistema político mexicano que tenemos que combatir. Lo digo claramente, no es un mal de Morena, es un mal del ejercicio del poder político que hay que erradicar, porque quien vende candidaturas y compra candidaturas o coordinaciones, después con el erario público va a pagar y va a perjudicar a las y los mexicanos y no lo vamos a permitir. Que quede claro.